...siempre suele hacer algún... ...como a tequila ahí para... ...la bolsa y la venta. Luis Vicente Muñoz. Vamos a dejar guiarnos por los mejores expertos hacia los mercados. Vamos a intentar comprender dónde están las oportunidades y dónde también los riesgos. Aquí está con nosotros en Capital Radio ahora mismo Jorge Díaz, responsable de ventas institucionales en Amundi Iberia. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días. Amundi Iberia es una de las casas de referencia en la gestión de activos. Seguramente en inversión responsable está ahora mismo tomando una posición de liderazgo, ¿no? Activos en inversiones socialmente responsables. Sí, bueno, realmente en Amundi vamos aplicando este tipo de inversiones desde el año 1989. O sea, el primer fondo que se lanzó con estos criterios que si bien han ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo, porque claro, de 1989 a la fecha actual, pues evidentemente todo se ha ido sofisticando mucho, pero el primer fondo que lanzamos fue en el año 1989, fondo que de hecho todavía sigue existiendo. Y bueno, a lo largo de todos estos años, como digo, pues hemos ido incrementando los recursos humanos, hemos ido sofisticando un poco la metodología hasta llegar al punto en el que estamos en la actualidad. ¿Podría decirse que tenéis un modelo Amundi de este tipo de fondos? Sí, sin duda. Un poco por resumir mucho nuestro modelo, el básico, el principal, el core, es un best-in-class de integración, con lo cual lo que tenemos en cuenta son 37 criterios, 16 que son transversales, es decir, independientemente de la tipología de la compañía, del sector, de la zona geográfica, y 21 que son transversales, que son específicos en función, pues, de la zona geográfica y de la naturaleza del negocio de la compañía. Otorgamos un rating que va desde la A a la G. Los cuatro primeras notas serían aprobados, serían una compañía que sería apta para entrar en el universo de inversión, A, B, C y D, y excluiríamos G, F y G. Esto aplica a 280.000 millones de euros del 1.5 trillion que tenemos bajo gestión. Si bien todo el universo de inversión en Amundi, es decir, este 1.5 trillion, se beneficia de este análisis, ¿por qué? Porque excluimos todas las compañías que tienen G, que si bien es un número pequeño, aproximadamente el 2% de todo el universo, desde el punto de vista porcentual es poco, pero desde el punto de vista cuantitativo es bastante, ¿por qué? Porque nosotros cubrimos más de 6.000 compañías, es decir, el 100% del MSC Wall y el 98% del Barclays Global Corporate. ¿Y aterrizando en las soluciones concretas, en los productos concretos que estáis proponiendo? Bueno, pues ahora mismo, desde hace ya casi cuatro años, es decir, desde el COP21 de París, de diciembre del 2015, pues está tomando mucha atracción todo lo que es relacionado con cambio climático, soluciones tanto de renta fija como de renta variable, es decir, bonos verdes, bonos verdes de impacto, que digamos son los bonos verdes 2.0, ¿por qué? Pues porque no simplemente tienen que cumplir los cuatro principios de los Green Bond Principles, sino que aparte de eso, bono verde de impacto tiene que tener un objetivo de reducción de huella de carbono por millón invertido al año, un objetivo y una medición mensual. Entonces, mes a mes, nosotros hacemos una medición de los bonos que hay en cartera y podemos otorgar una reducción de X toneladas de CO2 por millón invertido al año. Está tomando también mucha atracción, pues como digo, todo lo que es cambio climático, desde el punto de vista de renta fija, desde el punto de vista de renta variable, tenemos fondos de gestión activa junto con CDP, CDP es Carbon Disclosure Project, que es una organización no fundamental, que lo que hace es, pues, un cuestionario que lo rellenan las compañías, más de 7.000 compañías a nivel mundial, y da una medición de la huella de carbono. Con lo cual, pues ahí cruzamos, digamos, el informe de CDP con nuestro propio análisis interno y esto también lo complementamos con un rating adicional de Repsis, que es una compañía de riesgo reputacional, de hecho, y cruzando estos tres análisis, pues hacemos un fondo de gestión activa, pues lo que se trata de identificar, que es aquellas compañías que más contaminan, más huella de carbono emiten. También tenéis algo en educación, ¿no? Sí, correcto. Esto es un fondo, bueno, pues como el anterior que he mencionado, de Climate Impact, que lo gestiona nuestra boutique especializada en gestión temática, CPR, y aquí, bueno, pues lo que tratamos es de identificar todo lo relacionado con educación, es decir, no solo universidades, sino, por ejemplo, residencias estudiantiles, formación a distancia, que cada vez va a tener más relevancia, y esto es algo que, bueno, cada vez va a tomar más tracción, es una inversión temática a largo plazo, podríamos decir, mega tendencia, mega tendencia, claro. Porque, bueno, pues es un elemento fundamental, sobre todo en países en desarrollo, es decir, todos los grandes países, grandes poblaciones con mucho crecimiento, tipo China, tipo India, tipo Brasil, pues realmente tienen una clase media que está incrementándose y es una manera en la cual, pues bueno, permite, pues incrementar la renta per cápita en estos países, mucho más que en los países desarrollados. Jorge, y Namundi, tenéis también gestión pasiva. Sí, de hecho, bueno, tenemos una batería de fondos índice y de ETFs, tanto de renta fija como de renta variable, que replican índices sostenibles. Estos son más baratos, claro. Sí, estos que suelen tener unos costos bastante más reducidos y de todos ellos me gustaría destacar unos ETFs y unos fondos índices low carbon, europeos y globales. Y el concepto es bastante interesante, ¿por qué? Porque aquí lo que se trata es de identificar qué compañías emiten más huella de carbono, que de hecho están muy concentradas, es decir, si estamos hablando de stock 600 y de MSCI, que son 5600 respectivamente, están muy concentrados, es decir, si conseguimos con un porcentaje pequeño de la réplica excluir aquellos que más huella de carbono emiten, reducimos a la mitad con respecto al benchmark y lo interesante de esto es que han generado alfa, estas soluciones se lanzaron al mercado a finales de 2015, en los dos primeros años más o menos han conseguido empatar lo que ha hecho el MSCI Europe y el MSCI World, con lo cual han compensado las comisiones de gestión, pero en el último año han generado alfa y me diréis, ¿cómo es posible generar alfa en una solución pasiva? Es una pregunta. Claro, y es que al final la huella de carbono cotiza en mercado, hay varios mercados en los cuales la huella de carbono cotiza, el más desarrollado es el europeo y para que nos hagamos una idea, a principios del año 2018 estaba en 5 euros la tonelada y ahora está en más de 20 y pico, con lo cual eso lo ha reflejado la TEP. Entonces es una opción muy interesante un poco de tener una réplica rentable europea o rentable americana con un potencial de generar alfa en base a que los derechos de huella de carbono se incrementen, que lo normal es que sigan incrementándose. ¿Por qué? Porque, sobre todo por la Comisión Europea, los objetivos de medio y largo plazo de cambio climático, el famoso 30 y 30, pues año a año se va a poder emitir menos CO2 en las compañías de la Unión Europea, con lo cual aquellas compañías que se pasen de cupo van a tener que acudir al mercado y comprar derechos y esto evidentemente va a repercutir en el precio sin ninguna duda. Es muy interesante, hemos revisado soluciones de renta fija, renta variable, temáticos, macro, tendencias, gestión pasiva. ¿Tenéis algo que también esté conectando la inversión socialmente responsable pero con multiactivos? Sí, de hecho, bueno, tenemos una solución muy interesante. Este es un fondo que se gestionaba para el mercado austríaco un multi-asset y hemos hecho la réplica en nuestra SICAP Lusenburguesa. Es un fondo con casi 30 años de track record, 5 estrellas Morningstar y la solución en Lusenburguesa arrastra todo el track record y es exactamente el mismo producto con otro nombre. Es decir, el gestor es el mismo, el equipo gestor es el mismo, la política de inversión es la misma, es un 30% renta variable con enfoque global y un 70% renta fija sobre todo fundamentalmente europea en dividida en euros y para que os hagáis una idea el año pasado un año tan complicado el año 2018 donde casi todas las categorías de activos prácticamente estuvieron en negativo presentó un resultado neto, es decir, después de comisiones de tan solo un menos 1%. El año en el que todo el mundo perdió. Efectivamente. Menos 1. Sí, con lo cual sí, sobre todo teniendo en cuenta eso que tiene un 30% renta variable pues realmente la trayectoria de este fondo es extraordinaria y pone un poco en relieve que efectivamente la gestión socialmente responsable lo que permite es identificar situaciones de riesgo y de hecho este fondo a lo largo de toda su vida podemos apreciar claramente como en momentos en los cuales los mercados han sufrido lo ha hecho mucho mejor. Muy interesante conocer por dentro cómo trabaja Amundi la inversión socialmente responsable. Jorge Díaz responsable de ventas institucionales de Amundi Beria. Gracias por compartirlo hoy en Capital Radio. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.